Sí Entre las ruinas voy a estar bailando Seré una nación y una aflicción y un sueño Entre las ruinas vas a estar bailando Junto en tu cama terminaré soñar No podrás conocerme, no sabrás quién soy No podrás conocerme, no sabrás quién soy Entre las ruinas voy a estar brillando La noche en la ciudad las luces me disfrazan Desde la orilla te voy a observar Y jugando con tus piernas te incitaré a aullar Sí No podrás conocerme, no sabrás quién soy No podrás conocerme, no sabrás quién soy ¡No! ¡Sí! No podrás conocerme, no sabrás quién soy No podrás conocerme, no sabrás quién soy No podrás conocerme, no sabrás quién soy ¡No! 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 Gracias por ver el video